Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Elden Ring quiero hablarles sobre todo a los que recién o hace no muchas horas han empezado con este juego y quieren subir algunos niveles fácilmente. Ojo, les recomiendo solo farmeen runas si están teniendo dificultades por ejemplo con algún boss o quieren subir un par de niveles para que los ayude en esas batallas complicadas, ya que usando este método fácilmente podrán levelar a su personaje rapidísimo y terminar ya sobre levelados para el momento en el juego en el que se encuentran. Pero en fin, no es necesario usar ningún glitch que les asegure millones de runas por minuto. Usando este método es el más consistente y muy rápido independientemente del momento en el juego en el que se encuentren. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierden de nada de Elden Ring por acá en Loot Gaming. Por el canal ya hace unos meses hice un video de cómo llegar al área para este método de farmeo, pero creo que a estas alturas cuando muchos otros están empezando con el juego o hace no mucho han empezado, sería bueno repetirlo para que lo conozcan muchas más personas. Antes que nada hay ciertos pasos que tenemos que cumplir para poder llegar al punto donde se desarrollará el farmeo. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es haber derrotado a Godric, uno de los primeros bosses. Una vez lo hayamos derrotado, empezamos todo el proceso. Lo primero, venimos a este punto, el primero de todos que se llama el primer paso. Acá solía estar un NPC, que en ese momento ya no lo encontraremos más si hemos hablado anteriormente con él. En vez de él, veremos que nos ha dejado un mensaje en el piso, que dice básicamente que busquemos la iglesia de la rosa y ahí vamos a encontrar a una doncella, además de darnos un gesto. Ahora la iglesia de la rosa está en este punto en el mapa. Ya a estas alturas si han estado avanzando en el juego y siguiendo los videos por el canal, ya deberían tener esta zona desbloqueada, por lo que nos vamos a dirigir hacia la iglesia, donde nos vamos a encontrar con el NPC que ha cambiado de lugar. Hablamos con él y él nos va a decir muchas cosas sobre los dos dedos y como duda de ellos, etcétera, pero lo importante es que durante el diálogo le respondamos que no parecían apropiados los dos dedos. Y si seguimos hablando con él, eventualmente nos dará 5 dedos sangrientos e infectados. Estos dedos sirven para invadir el mundo de otros jugadores, y para avanzar en este proceso para poder llegar al lugar del farmeo, tenemos que invadir por lo menos 3 veces otros mundos, es decir, usar por lo menos 3 dedos que nos ha entregado. Una vez lo hayamos hecho, ojo que no importa si ganamos o perdemos en esas invasiones, regresamos donde él y volvemos a hablar con el NPC, y después del diálogo escogemos la opción que dice consagrarme. Entonces él nos dará el favor del señor de la sangre. Con esto, ahora tenemos que dirigirnos a este punto, a la iglesia de la inhibición. Ojo que llegar acá no será muy sencillo, tendremos que pasar por caminos infestados de ratas que nos provocarán locura, y además, algunos pasos de la iglesia nos impedirá un NPC al que tenemos que derrotar. Pero tampoco es excesivamente complicado, así que no creo que tengan muchos problemas. Una vez lleguemos a la iglesia, nos acercamos a la mujer sentada y conseguiremos su atuendo. Además, teñimos la tela que nos dieron y la bañamos en su sangre. Una vez hagamos esto, regresamos a la iglesia de la rosa y hablamos nuevamente con el NPC parado en la puerta. Ahora él nos va a entregar un dedo sangriento, pero sigamos hablando con él y al final nos va a entregar la medalla de caballero pura sangre. Esto es lo que vamos a usar para teletransportarnos al lugar del farmeo. Entonces entramos a nuestro inventario y lo usamos. Esto nos va a llevar a un lugar lleno de enemigos muy poderosos, por lo que lo que tenemos que hacer es simplemente correr y evitarlos a todos. Les dejo el camino que tienen que seguir hasta una gracia perdida donde vamos a realizar el farmeo. ¡Gracias! 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 una vez hayan llegado a esta gracia lo único que tienen que hacer es una y otra vez derrotar a todos estos enemigos cada uno de ellos nos dará más de 2000 runas por lo que farmearlos una y otra vez por pasada nos vamos a ir con más de 10.000 runas y la verdad que cada vez que vayamos subiendo de nivel los mataremos mucho más rápido y seguirán subiendo de nivel muchísimas veces se los aseguro he encontrado que farmearlos de noche nos da una opción más grande de conseguir runas ya que en algunas pasadas alguno de ellos está con los ojos brillando y al matarlo nos dan más de 10.000 solo por ese enemigo pero ojo que esto no va a suceder en todas las pasadas adicionalmente a esto también podemos eliminar a este como pájaro que veremos a la distancia usando flechas con solo un disparo en la mayoría de casos el pájaro se tira al vacío y nos da más de 11.000 runas cada vez que lo eliminamos cualquiera de estos dos métodos podemos claro potenciarlo usando el escarabajo dorado o las patas de ave encurtidas en oro pero incluso no usando nada de esto este método de farmeo es súper rápido sin duda este método es muy eficiente algo trabajoso eso sí llegar hasta el lugar exacto donde aplicamos este farmeo pero créanme que vale totalmente la pena adicionalmente claro dependiendo de lo que usen para eliminar a estos enemigos será más o menos rápido pero a pesar de estar no tan avanzados en el juego no encuentro otro lugar mejor que este sin usar glitches para subir rapidísimo de nivel si no quieren perderse contenido de Elden Ring suscríbanse al canal y toquen la campanita además también denle al pulgar arriba si el video les gustó de esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido un abrazo muy fuerte y hasta la próxima